Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2 Y hoy chicos y chicas vamos a abrir la caja que más ha durado en el mercado antes de que la cambien La caja revolución chicos y chicas, única caja de este año Y sabéis cuánto tiempo ha pasado desde que ha salido 8 mesazos chicos y chicas La semana que viene cumple 8 mesazos y es un récord en el juego Ya estamos acostumbrados a que haya 2 cajas al año Que la verdad a mi se me hace poco, me gustaría, yo creo que 3 sería lo ideal Pero es que chicos y chicas, ahora estamos ya rezando para que haya una caja La primera de Counter Strike 2 Desde mi punto de vista, yo lo que opino chicos y chicas es que la caja será de una operación Veremos si tengo razón o no, porque el juego, bueno los desarrolladores necesitan centrarse en el juego demasiado Y no sé si tendrán tiempo para una operación, ¿no? Operación que además incluiría supongo Danger Zone, misiones cooperativas, mucho, mucho que hacer Misiones cooperativas, mucho, 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 mucho Le queda yo creo a Valve antes de que llegue una operación tal como está el juego Y nada, he estado cotilleando chicos y chicas el tema de las cajas, el tema de los lanzamientos Y sabéis que al principio lanzaban cajas, pero era una auténtica barbaridad Yo he visto cajas que salían un mes tras otro Y tú decías, pero pero tío, si es que no me ha dado tiempo ni de disfrutar de las skins Y ya pretendes que compre otras De hecho la media a día de hoy, a pesar de que, bueno pues estemos en estos momentos En los cuales 8 meses en salir una caja Pues la media es de 3 meses, ¿vale? Para que veáis que al principio era una absoluta barbaridad lo de las cajas Y ahora la cosa se ha encamado bastante Esperemos, como digo, que la nueva caja esté bastante guay Yo estoy abriendo aparte esta caja revolución porque me gustaría sacar los primeros guantes, por favor Vamos a ver si tenemos suerte Y nada, por mi parte, que mucha gente se lo preguntará Pero Black, vamos a ver, el juego está como está y tú pretendes que saquen cajas Yo simplemente lo cuento como dato Prefiero mil veces que se centren en el juego y ya que saquen una caja Suponiendo que, bueno no, suponiendo no En Marte es el Major El juego espero que esté arreglado Que por cierto, se están descubriendo cada vez más fallos Ahora os voy a hablar de uno Yo espero de corazón que para noviembre, finales, diciembre Tengamos una caja, ¿no? La primera caja de Counter-Strike 2 sería idílico ¿Y a qué me refería con el tema de los errores, chicos y chicas? Pues se ha descubierto Recordáis que subí un vídeo de profesionales racionando a bugs Y vimos que había mucho fallo con el AVP, ¿no? Pues se ha descubierto, chicos y chicas, que En Counter-2, si te disparan Y tú tienes AVP Cuando vas a realizar el disparo, si recibes daño La mira no es 100% precisa Esto es una absoluta barbaridad, chicos y chicas En CSGO funcionaba de que te podían cagar a tiros Que tú le disparabas e iba totalmente precisa la bala Espero de corazón que esto lo arreglen en los parches de esta semana Normalmente Valve, cuando ve estas cosas, suele estar rápidos, ¿no? Y yo espero de corazón que lo estén Porque, chicos y chicas, mamma mía De hecho, lo que me ha sorprendido es que últimamente Valve también está saliendo mucho a hablar Salió uno de los desarrolladores de Counter-Strike 2 Hablando del tema, hablando de su tirrate Que saben que es una cosa que está afectando muchísimo a los jugadores Y que se están enfocando en eso Por ello Que el tema de la caja La operación No sea algo Que tenga que venir inminentemente De hecho Hay un montonazo de cosas Que, como sabéis, no están Por ejemplo Muchos mapas de 2 vs 2 no están Me parece que el modo demo Según he estado leyendo Hay días que ni va ¿Qué más cosas? El Danger Zone tampoco está Como que Counter-2 es un CSGO incompleto Necesitan dedicarle mucha, 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 mucha tralla Por lo tanto Primero que arreglen el juego Y una vez arreglado el juego Que vayan introduciendo cosas poquito a poquito Espero que con el nuevo motor gráfico Que con Source-2 no pase lo que pasaba en CSGO No sé si jugabais hace muchísimos años a CSGO Pero cada vez que Valve actualizaba el juego Se lo cargaban Era una auténtica barbaridad Supuestamente era Porque el código era muy antiguo Y los programadores estaban jodidos Pero ahora con Source-2 no debería pasar Cosa que, por favor, esperemos que sea así En fin Hablando de mis aperturas de cajas De momento Hemos sacado dos dorados Unas Shadow Duggers Gamma Doppler Y un Good Knife O sea, la cosa de momento En cuanto a dorados No va muy allá Espero Que pronto me toquen unos guantes Para celebrar los primeros Me gustaría Unos Bites Aquí te pueden tocar unos Bites Unos Bites serían idílicos Me encantaría Bueno Creo que no está en muy buen estado Pero es una roja En Minimal Wear Joder, pensaba que estaba bastante peor Vamos a ver lo que cuesta Esta caja 95 euros Ni tan mal Perfecto Esta caja cuesta Euro y medio Por lo tanto me he gastado 50 Algo más de 50 60 euros en cajas Vale Un euro 20 Quería decir 60 euros en cajas Más 120 Unos 181 Por lo tanto Ya hemos recuperado La mitad Bueno Mejor eso que nada Chicos y chicas Ya hemos sacado Una roja Se celebra Se valora Y encima la Tevukau Que como sabéis Es el arma de los otakus Vamos al lío Chavales Ya nos quedan poquitas cajas Nos quedan unas 12 cajas Y ojalá chicos Que me salgan pronto los guantes No sé a vosotros Pero ¿Qué os ha tocado más? ¿Cuchillos o guantes? Decidme en los comentarios Porque a mi personalmente Creo que yo guantes Y no es broma Dos o tres he sacado En toda mi vida No sé por qué Pero los guantes Se me resisten Una absoluta barbaridad Y he estado dándole caña He estado dándole caña De hecho la siguiente apertura Que sea de guantes Seguramente sea chicos y chicas De las cajas Globes Que como sabéis Están los Pandora Que son los guantes Más caros de este videojuego Cerca Si no me equivoco De Pues entre 16.000 y 20.000 dólares Si no me equivoco Es que ahora han bajado Bastante los precios No sé si visteis el vídeo De la semana pasada Que lo comentaba Y nada Haré un vídeo al respecto ¿No? De qué armas han subido más Qué armas Se han estampado Porque hay como digo Armas que O sea Los zafiros Y todo eso Es que se ven Realmente mal Pero sabéis el problema Que de repente Puedes llegar Valver Y te hagan una actualización Y que se hagan de puta madre Y peguen el petardazo Pero es lo que os digo Eh Están haciendo actualizaciones De skins Como a cuenta gotas ¿No? Es como Poquito a poquito Supongo que Es que no sé si hay departamentos Yo alguna vez Me lo he preguntado Claro Debe haber departamentos Unos que se encarguen Del juego Otros de diseño De skins Y demás Otros que Claro Con el tema De las cajas Y yo espero De corazón A mí de hecho Prefiero Primero Es que Valver Nunca es transparente Tío Porque yo estaba pensando Que cambien las skins Y digan Vale Ya no se van a cambiar más O O esta es la lista Casi definitiva Pero es que los tíos Cambian cualquier cosa Y claro Tú no puedes hacer Absolutamente nada Pero es que hay gente Que a lo mejor Se dedica a invertir O Yo que sé Solo tiene una skin Pero dice Buah Esta skin Ojalá la pueda sacar En un futuro Y me compre un coche Yo que sé Y de repente Te tocan esas skins Y la mandan a tomar Por culo Es que literalmente Ese tema Está sin defensa De cojones Con el tema de Valve Con el tema De las skins Porque lo dicho Si no me equivoco El M9 que yo tengo Valía Que va a valer 18.000 Y ahora vale 12.000 13.000 14.000 No sé Pero o sea Ha bajado una barbaridad 30% Que yo gracias a Dios No me O sea Evidentemente me toca Los cojones Pero no es Mucho más allá Pero gente Que a lo mejor Tenga Pues ya sabéis Es como sus ahorros Ahí metidos Que no lo hagáis nunca Pero hay gente Que dice Bueno confío Y adelante Bueno Hemos sacado La M9 Gracias a Dios Nada nada mal Se ve bastante fresca Me encanta Esta skin Y con esto Chicos y chicas Me despido Por el vídeo Del día de hoy Espero de corazón Que os haya gustado Y si ha sido así Reventa el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos Mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao 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 Gracias.